Tenemos una agenda de trabajo que incluye el diálogo, interacción, capacitación, talleres, en particular con empresas provinciales para proponerles un esquema de financiamiento en el mercado de capitales, que es una instancia poco explotada a nivel provincial. Nos parece una buena oportunidad trabajar para conseguir que más pymes y más empresas provinciales se financien en el mercado de capitales. Tenemos también una agenda vinculada con proyectos de fideicomisos que puedan financiar algún tipo de obra pública o emprendimiento productivo de envergadura, importancia significativa. Tenemos también una agenda vinculada con educación financiera y de la emisión incluso de bonos para proyectos de energías renovables. Hay todo un trabajo para desarrollar junto con los ministerios de educación, justamente para que los chicos y las personas que asisten al sistema educativo tengan herramientas de educación financiera a la hora de resolver qué hacen con sus ahorros. Es una agenda de trabajo que sostenemos con varias provincias y en particular con la provincia de Entre Ríos me parecía importante renovar ese compromiso, siendo yo aparte también de la provincia. Y para mí siempre es un gusto venir y reconocer también el trabajo que están haciendo desde el Ministerio de Economía, desde el Fondo de Garantía, y en lo posible brindar toda la colaboración posible, acompañar ese proceso y ser un socio más para que la provincia encuentre herramientas para el desarrollo federal y sobre todo para las pymes. Básicamente el hecho de que Comisión Nacional de Valores garantiza que la intermediación, si se quiere, entre aquellos que tienen recursos y quieren hacer inversiones y los que necesitan ese tipo de inversiones, sea transparente, sea garantizado, tenga rendimientos que sean acorde a las expectativas de cada uno, es para nosotros muy importante. Y desde el punto de vista del fondo de garantía, como cualquier fondo de garantía provincial, es relevante de que se difunda todo lo que es el mercado de capitales, de forma tal de que los fondos de los entrerrianos queden en Entre Ríos, sirvan para un desarrollo productivo en la provincia, y en ese marco la presencia de nosotros de Sebastián, junto con Matías Piñeiro, que también forma parte del equipo de la Comisión Nacional de Valores, es de suma importancia. Y tenemos mucha expectativa de que el auditorio lleve los lineamientos esenciales para convencerse de que la Comisión Nacional de Valores, en este caso, y el mercado de capitales en general, es un ámbito donde se pueden encontrar soluciones, tanto a financiamiento por un lado, y a obtención, digamos, de réditos por otro lado.